Tu que con tu canto despiertas sensaciones Salen de tu alma, te lleva a los rincones De la fantasía, de la risa y el llanto Todas tus poesías que me van llegando Trobador de sueños, recuerdos, ilusiones Te pido esta noche que con tus canciones Le digas a ella lo que estoy sufriendo Porque me ha dejado, porque no la tengo Cantante del amor, cántale a ella Voy a contarte que hoy lloré por ella Cantante del amor, cántale a ella Si escucha tu canción, puede que vuelva Cantante del amor, cántale a ella Voy a contarte que hoy lloré por ella Cantante del amor, cántale a ella Si escucha tu canción, puede que vuelva Mágicas palabras salen de tu alma Me subo a tu canto para enamorarla Como en esas noches tan apasionadas Que viví con ella y ella que me amaba Trobador de sueños, recuerdos, ilusiones Te pido esta noche que con tus canciones Le digas a ella lo que estoy sufriendo Porque me ha dejado, porque no la tengo Cantante del amor, cántale a ella Voy a contarte que hoy lloré por ella Cantante del amor, cántale a ella Si escucha tu canción, puede que vuelva Cantante del amor, cántale a ella Voy a contarte que hoy lloré por ella Cantante del amor, cántale a ella Si escucha tu canción, puede que vuelva Cantante del amor, cántale a ella Cantante del amor, cántale a ella